En nuestro país el tema de las personas desaparecidas ha tenido un incremento en los últimos gobiernos actualmente, de acuerdo con lo que dieron a conocer los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Más de 52 mil personas, imagínese usted, se encuentran en calidad de desconocidos en cementerios, en forenses. Y por ello agradezco esta noche a Martín Villalobos Valencia, quien es vocero de este Movimiento Nacional de Desaparecidos. Un gusto en saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio César, muy buenas noches. Pues preocupante esta cifra que dieron a conocer el día de hoy. Pues sí, es preocupante, pero es parte de una realidad que aún no está, digamos, muy clara. Esta cifra representa el mínimo que se tiene en función de la información que hemos podido recabar de las 32 fiscalías a nivel nacional. En ese sentido, te preguntaría, ayer el periodista de Proceso le cuestionó al presidente en el sentido de que, bueno, se habían recortado los recursos para continuar con estos programas de búsqueda de personas desaparecidas. Muchos colectivos en varios puntos de la República Mexicana se quejaban de que las autoridades, tanto estatales como federales, pues ya no le estaban dando seguimiento a lo que en su momento se comprometió el gobierno federal. Simplemente el presidente dijo, bueno, pues es que es lo que advierten nuestros opositores. Sin embargo, la realidad ahí está. Y sí, son constantes las quejas. ¿Consideras que el gobierno ha venido reduciendo su participación en la búsqueda de personas desaparecidas? Perdón, no sé si hay interferencia en la señal. Desde que hay comentarios en el sentido de organizaciones, de colegas periodistas, de que el gobierno ha hecho menos trabajo, se ha dedicado menos a darle continuidad a la búsqueda de las personas desaparecidas. Se han hecho recortes a programas que hacían esa función y que realmente esta tarea se ha venido reduciendo según lo que nos reportan diversas organizaciones y también los periodistas. ¿Tú observas esa situación de que el gobierno ha reducido su participación en atender esa problemática? Sí, efectivamente. No solo la ha reducido, sino que lamentablemente se han generado situaciones que no han permitido que, digamos, todas las unidades que se encuentran en las fiscalías, tanto la General de la República como las de los estados, se puedan ver fortalecidas en materia de identificación humana. Si bien es cierto, el gobierno de la República reconoce que hay una crisis forense y ya ha destinado alrededor de 230 millones de pesos para la construcción de los centros de identificación humana, la realidad es que es una cantidad incipiente toda vez que el abandono en el que se encuentran todas las áreas de identificación a nivel nacional, pues está de manera muy precaria. Tenemos situaciones donde la capacidad de contener, digamos, a los seres humanos sin vida y sin identidad son muy reducidas. Por otro lado, la presencia de peritos especializados en diferentes áreas para la identificación, así también como contar con los equipos suficientes para poder no solamente interpretar y correr la información que se pueda derivar de los peritajes, sino la construcción misma de bases de datos que permitan que esta información pueda fluir y concentrarse en una base de datos nacional que pueda ser consultada por diferentes autoridades en diferentes momentos. Es una situación que está ahí y que lamentablemente, a pesar de que la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, publicada desde el 2017, establecía que se tendrían que generar estas bases de datos y se tendrían que generar los registros nacionales de personas fallecidas no identificadas, los registros de fosas comunes, los registros de panteones, las bases de datos de identificación genética, entre otras, pues hasta la fecha no se ha generado, digamos, estos trabajos que permitan avanzar hacia allá. Entonces, pareciera que hay una simulación en torno a este tema y que desafortunadamente, pues día a día, lo que hace es sumar cada vez más a este rezago por la incapacidad que se tiene en los servicios forenses de los estados de poder identificar todo lo que les llega día con día. Y en ese contexto, pues también hay que decirlo, en nuestra redacción han llegado algunos casos donde un familiar es reportado como desaparecido. Y lo que tú bien comentas, lo buscan por diversas dependencias en las morgues y resulta que la persona, o existe en algunos casos, ha estado ahí por varios días, pero no hay todos los datos suficientes para entregarle esa información tanto a la autoridad como a los familiares de las víctimas. Esta deficiencia, pues, revictimiza a los familiares de las víctimas. Sí, es correcto. Y además, cuando se llega a identificar y a querer restituir a este ser humano con su familia, pues ocurren muchos procesos también de revictimización, porque no se generan, digamos, no hay un protocolo general que establezca los procedimientos y muchas veces tenemos casos incluso donde se entregan hasta en una bolsa de plástico negra o donde por errores propios del ejercicio de la identificación, pues resulta que los cuerpos no corresponden. Y esto trae como consecuencia, pues, este desaliento y esta situación de pérdida de la confianza en estas instituciones. Además de que hemos sabido también de que hay identificaciones que pueden tenerse ya listas, pero que tardan años para poder ser notificadas a los familiares. Y esto, pues, deja de manera indebida todavía en el sufrimiento a esas familias que, teniendo la posibilidad de recuperar a su ser querido, tienen que esperar todavía un poco más por cuestiones de negligencia, por cuestiones burocráticas o simple y sencillamente por falta de voluntad. Finalmente, Martín Villalobos, vocero del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, la cifra ahí está, es bastante seria, más de 52 mil personas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Están las cifras, pero ¿cuál es la acción a seguir? Darle esta cantidad a la autoridad. ¿Hay un plan? ¿Qué se pudiera hacer para revertir esta situación? Lo que hemos hecho las familias, y este informe es parte de eso, es construir un mecanismo extraordinario de identificación forense. Esto lo hemos hecho junto con las autoridades, y justamente el día lunes 30 se va a dar a conocer el arranque de este mecanismo extraordinario que va a contar con los siete integrantes que van a ser los administradores de este mecanismo y que ellos van a establecer las metodologías y los procesos, el plan de trabajo de cómo van a intervenir. Es importante destacar que estos especialistas, tanto nacionales como internacionales, pues son y han sido elegidos a través de un proceso internacional único en el mundo y el mecanismo extraordinario es único también en el mundo. Su tarea va a ser justamente la de identificar estos 52 mil seres humanos que se encuentran hoy por hoy en manos de las autoridades, pero también se va a requerir de la voluntad de los gobiernos tanto federal como de los estados para que las fiscalías abran sus expedientes, para que permitan que este mecanismo pueda entrar, pueda ayudarles a identificar y a fortalecer las líneas de investigación que desde luego están asociadas al fallecimiento de estas personas. Es una gran esperanza que tenemos las familias para poder revertir esta situación que por años ha dejado en el abandono y en el olvido a estas personas que hoy por hoy son 52 mil, pero que tenemos la certeza de que son mucho más por la naturaleza y la forma en que nos fueron dados esta información. Pues sí, sin duda hay una lista negra que siempre está ahí en las sombras. Agradecerte Martínez Villalobos Valencia, vocero del Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos en México. El tiempo dispuesto y estaremos al pendiente precisamente de la puesta en marcha de este programa, que ojalá la autoridad ayude, se cohesione, haya una buena coordinación y se trabaje más en serio para atender esta problemática en nuestro país. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.